Paraguay ¡Colombia es tu papa! ¡Colombia! 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 ¡En Medellín! ¡La mejor ciudad de Colombia! ¡En Medellín! ¡¿En Medellín?! ¡Sí! ¡Colombiana es tu paz! ¡No! ¡Licha del Nacional! ¡El mejor equipo de Colombia! ¡Claro! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Hombre! ¿Cómo le dice mi amor? ¡Amor! ¡No! ¡Le dice el Escocho! ¡Hola Escocho! ¡En Port Paraguay! ¡Vaya chapa! ¡Buena suerte! ¡Brazucas que se jodan marico! ¡Vamos! Yo soy peruano pero apoyando a la Colombia linda ¡Ay! ¡Como así va esto! Mi hijo es colombiano así es que... ¡Mira el corazón! ¡Vamos a ganar esto! ¡No lo vamos a ganar! ¡Oye! ¿La final con qué? ¿La final con qué? La final es Colombia-Argentina Porque a Messi le vamos a dar duro tío Colombia y Paraguay Vamos por 3-1 también con Brasil ¡3-1! ¿Llega en la final o no? ¡Obvio! ¡Vamos para Miami! ¡Vamos todos todos! ¡Vamos a comer Argentina y fue putas! ¡3-0! ¿Cuál es de quién? ¡Nombre de Vinicius! ¡Ay! ¡Van a perder güey! Igual también... Yo lo voy a México pero también vamos a perder ¡Muy bien! ¿Algún mensaje para Néstor Lorenzo? No... ¿Qué se? ¿Qué dice? ¿Algún mensaje para Néstor Lorenzo? ¿Quién es Néstor Lorenzo? ¿Quién es Néstor Lorenzo? ¿Quién es Néstor Lorenzo? ¡Vaí ya pa! ¡Hola! ¿Cómo andas amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lastimosamente perdimos pero... ¡Eso es el fútbol! ¡Eso es la fiesta! ¿Qué se sintió hoy día acá con esta... Una presión impresionante... Éramos una islita dentro de todos los... ¿Dónde están los paraguayos? No... Éramos diez, quince... ¿Están tomando tereré? ¡Sí! ¡Saludos! ¡Saludos amigos! Paraguay, buen lugar... ¡Muy bien! No voy a YouTube, pero ¡muy bien! Yo... ¿Algo en español o no? ¡Viva Colombia marica! ¡Sí! ¿A quién le gustaría enfrentar en la final? Pues Colombia y Argentina ¿Argentina? ¡Colombia, Brasil! ¡Brazil! ¡Eh poja! ¿Vos sé qué haces del juego de hoy? Yo creo que voy a ser top... Para Paraguay ¿Y en California? ¿En California? Para Brasil ¿Cómo voy a ser? Cuatro en Seattle ¿Argentina? ¡Brasil! ¡Argentina! ¡A México! ¡Argentina, Latina! ¡Colombia, Brasil! ¡Colombia, Argentina! ¡Con Argentina! ¿Por qué todos con Argentina? Este es el mejor equipo que está más caliente de Sudamérica ¡Brasil! ¡Decime que se siente! ¿Cómo se llama el director técnico de Colombia? No me sé el nombre... No me sé el nombre... ¿Eres brasilero o no? Sí ¿Cómo se llama el director técnico de Colombia? ¡Nadie sabe! ¡Oh my god! ¡Ese ya no te lo puedo creer! Yo hablo portugués Es portuñol Mi español es como... Más o menos ¡Claro! ¿Ahora con Colombia cómo queda? ¡Poche! ¡Poche! Me estás bloqueando, creo ¿Cómo se llama el director técnico de Colombia? ¡Uy! ¡A su madre! ¡Perú! ¡Perucho! ¿Cómo quedamos mañana? Mañana ganamos hermano ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¿Y con Argentina? ¡Sone y Lapadula! ¡Sone y Lapadula! ¡Un empate con Argentina! ¡Un empate con Argentina! ¿Cómo se llama el director técnico de Perú? ¡Posate! ¡Posate por favor! ¡Colombia Brasil! ¿Por qué Brasil? Oye si van a jugar ahorita pues ¿no? Que a mí me gusta Brasil Sí Que jueguen mejor pues porque están ahorita de una forma mala ¿Pero quién gana? Ahorita empate y si nos enfrentamos de ellos después pues Colombia Tercero un mensaje para Néstor Lorenzo Siga haciendo lo que está haciendo papá No vaya a cambiar la pinta por favor Estamos ganando Nada ganar y con huevos Vamos a ganar esta copa ¿Quién tiene que destacar hoy día? James Un gol de James de penal Ahí está Esto Es el mejor jugador de Colombia ¿Cómo se llama? El pibio Valderrama Pensaba que era James ¡Hola! ¡Por favor! Dime, dime, dime ¿Cómo te puedo ganar? Hoy gana Paraguay ¿Sí o no? Me cago, aquel es mi cuñado Me pones en jaque No, no, no Yo quiero que gane Colombia Porque tengo una gran amistad Con muchos amigos allá Yo creo que todos estamos así por el... Saben Lima Y también porque tienen... ¿Tú es Paraguay? ¡Soy peruano! ¿No se nota? Mamá gracias por hacerme en Colombia ¿Pero naciste en Colombia? Sí ¿En qué parte? Verdad que claro ¿Y primera vez viendo a la selección o qué? Sí ¿Qué se siente? Feliz ¿Cómo ahorita harás el gol de Colombia? ¡Gol! Euro Cup o Copa América? Euro, pero desde que vivimos aquí Venimos a apoyar a las equipas locales Estoy preguntando a los colombianos ¿Cómo se llama el director técnico de Colombia? ¿No saben? ¿Cómo se llama? Néstor Lorenzo ¡Epa maestro! Salvate a los colombianos ¿De dónde salen tantos colombianos? No salen No, no sabemos No tenemos Salote aluminum ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! ¡Está bien, está bien! ¡1-0-Colombia! ¡Gracias! Ayer como gritaron hoy día, lo grité en Barranquilla, loco. ¡Furia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Estamos con toda ganarle a Brasil ¿Cómo es Colombia, mijo? ¿El grupo qué clasifica? No, pues están duros todos Pero, Colombia va de primero, pa ¿Qué mensaje para Néstor Lorenzo? ¿No ha sido algo así? Nos dio la felicidad de ganar una Copa América Y que lo está haciendo muy bien Pero en realidad nosotros Creo que no hicieron los dos goles por errores nuestro El segundo creo que fue a centro No se robió la defensa Pero bueno, siempre nos meten así, verdad? ¿Con Brasil como queda? Pues vamos a ganar. Brasil, vos se va a perder. ¿Y si Colombia llega a la final, a quién te gustaría? Con Tarjetina y un puta. Así, sí es fácil. En la final, ¿con quién te gustaría? Colombia y USA, baby. ¡Yeah! No, 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 f*** USA. Yo vivo aquí, pero f***. ¿Crees que remontan en el empate o no? Esperemos que sí. Por lo menos el empate. No sé si es remontar, pero el empate. ¿El grupo quién avanza para ti? Sí, está difícil, pero esperemos que Colombia vaya para hoy. También de acá se sintió mejor que el partido con México y Jamaica. Sí, el ambiente es mucho muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que faltó un poco de gente mexicana. Estuvo muy vacío el estadio, 50 mil aficionados. Muchos turistas. Yo creo que muchos locales. Aquí está lleno de mexicanos, pero muy bien por Colombia. Oye, ¿y ahora cómo lo ven con Venezuela? ¿Colombia con Venezuela? ¡No, es México-Venezuela, pues! Yo creo que va a ser un partido más sencillo que el partido que tuvimos. Después de Venezuela, ¿a quién le toca? La verdad, ni idea. Ecuador, Pema. No, te hecha bien. ¿Estás pensando en la Copa Oro? Yo lo más vine a tomar. Dale, salud. Bye, Chapa. Tranquilo, pa. Tranquilo, pa. ¿Cómo estás? Todo bien, espectacular. No, no, no tan bien, no tan bien, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué cambio te gustaría para el segundo tiempo? Me gustaría verle a Sosa. ¿Qué empieza que avanza en el grupo? Colombia primero, Paraguay segundo. Le ganan a Brasil. Queda fuera Brasil. Maestro, he preguntado a todos los colombianos, me han dicho que en la final quieren ver a Colombia-Argentina. ¿Qué tú piensas de eso? También me gustaría porque tengo un yerno colombiano. Entonces sería muy lindo, muy interesante. Mira, mañana juega Perú-Canadá y también Argentina-Chile. ¿Cómo queda el grupo? ¿Quién avanza para usted? Por supuesto que es Argentina y tengo boleto comprado para el domingo, para Perú-Argentina. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué quiere a Perú y no a Chile o a Canadá? No, Chile anda muy mal. Está difícil Canadá, pero vamos a hacer fuerza por Perú. Empieza el segundo y tercero, señores. Qué bonita Copa América, loco. Alarco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Ah, le superó a México, brother, ¿cómo así? Ah, que boludo, no va a ser fácil, no está todo pa' locos. ¡Gracias! 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 ¿Me estoy abierto? Bien, perfecto. Luego de la venición, observo que no va al número 25. No aparece falta. Bienvenido a Soledad en Boca Tierra. No falta en la penal. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está Colombo! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! ¿Le gustó el partido? Perfecto, excelente. ¿Por qué sacaron a Enciso, loco? Estaba cansado, estaba cansado. Estaba volviendo de lesión. ¿Y ahora qué? ¿Con quién les toca? A ganar a Brasil, a ganar a Brasil. ¿Quién pasa a la siguiente fase? Pasa a Paraguay, pasa a Paraguay. Le gana a Brasil, le gana a Colombia. Le gana a Colombia, ahí está. Le gana a Colombia, le gana a Paraguay. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Así lo quiero ver con Brasil! ¡Así lo quiero ver con Brasil, ah! ¡No! ¡Papi, le metemos cinco! ¿Van a esperar que nos reciba a Brasil? Brasil, como siempre, nos complica la idea, pero somos los mejores en Colombia. 3-0. Con Brasil muy duro. Pero vamos a ganar. ¿Y Zapa? ¿Y por dónde? 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 ¿Quiero tomar un tereré? ¡Claro que sí! ¡A usted tereré! Ahora con Brasil, no, pero vamos con todas contra Brasil. ¿Cómo queda con Brasil? Ganar otra vez. Ganar, ganar, 2-1. ¿Cuándo? ¿2-1 a Brasil? Otra vez hay que repetir. ¡Vamos, Perú! Ahora, ¿con ustedes en el grupo quién pasa? Colombia y Brasil. ¡Che! ¿Mañana cómo queda? ¿Chile? Ah, ¿no? ¿Chile? Bueno, mira la camiseta que tenés. El pitbull peruano, ¿no? ¡Claro! Bueno, me encanta tu camiseta, ¿eh? Te parece igual a la mía. Oye, ¿ahora Brasil? ¿Con Brasil? Papi... 3-1 para el mejor de Colombia. 3-1. ¿Cómo queda Brasil? 2-0. 2-0 a favor de Colombia, papá. 2-0. Parcio, es que hay mucho equipazo, huevón. Es que hay mucho equipazo. Vamos, Colombia, para la Copa América. Ey, va la segunda, huevón. ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¿Algún mensaje para los peruanos? La fe, lo más lindo de la vida. ¿Qué se siente tener una multitud de colombianos? Increíble. Esto es una sensación muy linda. Colombia está muy bien. Muy buen equipo. Nosotros estamos un equipo en preparación y vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay los partidos que hay que jugarlos. Vamos a ir a Paraguay. Vamos a ir a la garra, a ver. Vamos a ir a la goña en dedo. Con Brasil vamos a ganar 2-0. 2-0 vamos a ganar. Gol de Luchito Díaz. 2-1. ¿Qué le pasó hoy día? Enciso lo sacaron temprano, ¿eh? Estaba cansado. Estaba cansado. Ya hubo un buen partido. Tenemos super estrellas, yo creo. Dale, loco. Suerte con ustedes, ¿ah? Gracias, hermano. Y Colombia, ¿llega la final o no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Contra quién le gustaría? Contra Perú, ¿por qué no? Bonito, bonito final. Mi corazón se divide en dos. Un mensaje para Perú, ¿eh? ¡Vamos, Perú, eh! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¿Qué quiere decir? ¿Mande? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir qué? Dice, say something. So nasty. Aston Villa. Muy bien, Aston Villa. ¿Y eso? Ah, no, mi favorito equipo, pero quiero disfrutar de los partidos también. ¿De dónde eres? Ah, bueno, originalmente de Honduras, pero floridense, de Florida. ¿Por qué te gusta el Aston Villa? Ah, me encanta el equipo. No sé, por ser uno de los mayores, pero uno que está mejorando y todo. A ver, había un jugador peruano que jugó en Aston Villa. ¿Cómo se llama? No, no me lo sé, no me lo sé. Oye, Honduras, qué puta, que entre en la Copa América algún día. Sí, un día, un día. ¿Cuál es el mejor equipo de Perú? No, no, no. Colombia. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. ¿Cómo? ¿Cómo? I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Vamos a Estados Unidos. Lairón, Lairón. Papi, papi. ¿Cómo se llamaba el peruano que jugó ahí en Nacional? ¿Qué es su historia? El peruano. ¿Qué es su historia? El peruano. César Cueto. ¿Qué pasó con Venezuela? No, pues nada. Se intentó, pero contra México la vamos a hacer. Duro. Esa explosión nos mató. Yo estuve aquí en el partido de México-Jamaica. Después del partido pregunté a la gente. Dicen que le gana Ecuador. ¿Qué ustedes piensan? No, no. Difícil que lo gane. 3-0. No, no creo. El fútbol de Ecuador es superior. Más acá de México. México y Jamaica flojito. Ese partido es todo bien feo. Ahora, ¿qué mensaje le darían los mexicanos? Nos vemos en la cancha. Ojitos que se quedan fuera, eh. Me charro, ven acá. Ahorita había unos ecuatorianos. ¿Males? Dijeron que le ganan 3-0. ¿A quién? Los ecuatorianos. ¿Sabes quién juega? Sí, ¿sabes quién juega, no? México y Ecuador. Oh, sí, cierto, sí, cierto. Jamás estás perdido. No, ganamos nosotros. Sí. 3-0. A comer tacos. A comer tacos. Esperaba más, pero bueno. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Al menos gritamos con todo el alma. Hoy, sí, yo también. ¿Qué? Gracias por suerte. Gracias, deciso. Suerte a ustedes. ¿Algún mensaje para los brazucas? Que se esperen, que se atengan, que se alicen, porque venimos con todo. Sí, ya. Oye, ¿así vas a gritar en California? Por supuesto que sí. ¿Cuántos quedan allá? 2-1 también. ¿Algún mensaje para los brazucas? Que la vamos a ganar. México! ¡Que no! ¡Com tríning Matt! ¡ real en México! ¡BAC shut up, no 물as! ¡BAC resulta en paz! ¡BAC orden de patrón! Sólo hay